Se ve medio pixelado, pero... ¿lo puedo subir más de calidad? Se ve medio pixelado, pero... ¡No, no, no! ¡Miren! ¡Mis pedazos de cielo! Bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy... ¡Híjole! Es que el día de hoy, chicoelos, yo siempre llego tarde a las cosas. Era el día de ayer, Dacito. El día de ayer salió el trailer para el capítulo 2 de Poppy Playtime. Iba a decir del Hoogies Boogies, pero no, el juego se llama Poppy Playtime. ¡Ay, Dacito! Y muchos de ustedes me estuvieron diciendo en los comentarios que querían que reaccionara. Así es que el día de hoy vamos a reaccionar. Esta es una reacción. Obviamente voy a estar parando el video para más o menos entender qué es lo que está pasando. Y sé que muchos de ustedes ya saben de qué se trata. Ya incluso saben cuál es el final del juego. Porque se ve en una de videos de teorías y eso que no me imagino en qué momento lo hacen, pero lo hacen. Así es que si ustedes saben, por favor, ayúdenme a entender en los comentarios. Déjenme su comentario diciéndome o explicándome algunas cosas que probablemente yo no voy a entender del trailer. Estoy bien hypeado, la verdad, pero bueno, vamos a darle a esta vaina. Ok, el Hoogies Boogies tirado ahí. O sea que no murió. No murió el Hoogies Boogies. Y ahí hay una... una manita iba a decir, pero... ¿Y esa manísima? Cosas terribles han pasado, dice. Ok, los escenarios nuevos. ¡Guau! Se ve chulo. ¡Hay una mano verde! ¿Ok? Mira. ¿De qué tamaño es esa cosa para que haga...? ¡Oh, oh, oh! ¡El poder! Va a haber más manos, eh. Ojo. Va a haber más manos. ¿De qué tamaño tiene que ser esa cosa para que agarre a Hoogies Boogies? Como si fuera un juguete de verdad. ¡Oh, vieron! ¡Ahí había algo! ¡Hay más enemigos! ¡Mami no le gusta esto! ¡Mira! ¿A mami no le gusta esto? ¡Un nuevo planeta! ¡Hace mucho tiempo! ¡Qué demonios! Fly in a web. ¿Mosca en una telaraña? Ok, quiero ir viendo otra vez algunas cosas. Recuerdo que al final del capítulo 1, Hoogies Boogies se caía. Y aquí lo vemos tirado. Yo pensaría que estuviera muerto, pero en teoría no está muerto, ¿no? Más bien está como descocido. Bueno, no. No está descocido. Pero sí está como inhabilitado, por así decirlo, porque no se mueve. Y ahora, el tamaño de esa cosa... Para que, les decía, para que agarre al Hoogies Boogies como si fuera un juguete de verdad. Es que, ¿recuerdan al Hoogies Boogies? Me día como... No sé, pero muy alto. Y ahora, el tamaño que tiene que tener nada más la mano. Que supongo que es la que salió al final, ¿no? Tiene que ser enorme eso. ¡Ah, qué caray! Ok, aquí nos muestran uno de los escenarios nuevos. Recuerdo que había un tren en el capítulo 1, pero este se ve más grande. Se ve muchísimo más grande. Y ahora, ¡ojo con el reloj! Porque está al revés. ¿Ya vieron? Estos son números romanos. Este es el 1, este es el 2, 3, 4, 5, 6. Pero, en teoría, los relojes deben de tener el 12 arriba, no abajo. Esto está un poco raro. Y veo que aquí hay como... Hay como telarañas acá. Vale, ahí dice, ¿por dónde empiezo? Creo que la que está hablando es la personaje que salió al final, ¿cierto? Ok, esto parece otra parte del juego, pero también parece una parte que ya habíamos visto como un túnel. No sé si recuerdan el túnel que pasábamos, por donde nos espantaban los gases. Ahí. Ahora, esto es lo más impresionante, porque se supone que vamos a tener más manos. Pero, aquí en el juego, bueno, aquí en el video, nos dicen que aquí no tenemos una mano, que es la mano roja. Y el capítulo 1 lo terminamos con ambas manos, con la mano azul y la mano roja. Pero aquí hay una mano verde que va a sustituir a la roja, supongo, por... No es como que tienes ya tres manos, sino como que te van a quitar la mano roja. Y te van a dar una mano verde. ¡Oh, y es que esos escenarios se ven chulísimos! Esto fue lo que más me llamó la atención. ¿Se supone que estamos usando la mano azul? Creo que sí, ¿verdad? Normalmente utilizamos las manos para conectar las cosas en electricidad. Pero ahora esto va a ser, ¿qué? ¿Como un gancho de Batman? ¿O algo así? ¡Se ve chulo! ¡Es que mira, esta imagen me impresionó mucho! ¡O sea, literal, agarró al Juguay como si fuera un juguete! ¡Mira el tamaño de esa, este, de esa cosa! ¡Es enorme! ¡Es muy grande! Pues sí, ¿qué tamaño es la juguetería? Y aquí se ve que tenemos un poder con la mano verde que es como agarrar electricidad. Como cargar la mano. Lo que antes hacíamos con las dos manos, ahora lo vamos a hacer con una mano. Ok. Y es lo que yo les decía aquí, o no se los dije, lo pensé. ¿Pero vamos a tener más manos? ¿O por qué estoy entendiendo como que estos colores representan las manos que nos van a dar? Eso quiere decir que probablemente también vaya a haber un color amarillo en las manos. Y luego aquí, ¿qué? Hay como una flor acá. Supongo que este es otro juguete que nos va a perseguir. No sé. ¿Es esta misma? Esta flor se parece a una de un comercial del gobierno en México. Ok. Es que mira cómo lo agarra. La perspectiva. ¡Ah! Esta imagen. Ok. Este es otro como que estamos, estamos justamente corriendo de alguien. Y aquí alcancé a ver algo aquí. ¿O fue imaginación? Se ve medio pixelado, pero... ¿Lo puedo subir más de calidad? Se ve medio pixelado, pero... ¡No, no, no! ¡Miren! Es como una oruga morada. ¿Ya vieron? Y aquí hay... ¿Este es Huggy Wuggy? ¿O es otro Huggy Wuggy? ¿O es Kissy Missy? Pero a ver, es que están pasando muchísimas cosas. Están pasando muchísimas cosas. ¡Mira eso! Estamos corriendo literal de una oruga. Esta oruga morada. Y luego aquí hay un Huggy Wuggy. Bueno, se ve mucho como un Huggy Wuggy, pero se ve como verde. No sé si sea por la iluminación. Que se ve como verde. ¿O será que va a haber un Huggy Wuggy de cada color de cada mano? No sé. Me estoy teori... Me estoy volviendo loco con esto. Pero, ¿ya vieron? ¿Sí, no? Y luego, ahí se ve... ¡Aquí está Kissy Missy! ¿Sí, verdad? O este es un Huggy Wuggy rojo. Ah, y aquí hay uno amarillo. Es que no sé si alcanza a ver porque está medio pixelado todo. Y ya lo tengo en la máxima calidad, pero... Hay como varios... Hay como Huggy Wuggy de varios colores. Es que... ¡Mira! ¡Aquí está uno azul! ¿Verdad? ¡No, no te creo! ¡Wow! Ok. Vale. En esta parte se ve que nos estamos agarrando como de... Las cosas para poder avanzar muestran muy poquito. Y luego... Ahí dice... Un nuevo compañero para jugar. Y sale esta cosa. Pero dice... ¡Ha pasado tanto tiempo! Ah, y es que... Ah, me gustaría saber mucho más de esto. Voy a investigar más porque... No sé cómo se llama. Díganme en los comentarios cómo se llama este personaje. Estoy seguro que ustedes ya saben. Pero de que se ve increíble, se ve increíble. Ojo que este personaje no es un peluche. ¿No? Se ve más como de plástico todo. Híjole, discúlpenme si estoy diciendo cosas que no debo decir. O si estoy diciendo cosas que probablemente ustedes ya sepan. Pero es que yo no he sabido nada de esto hasta ahorita. Y ya estoy con ansias de ver el capítulo 2. Ahora, aquí dice fly in a web. Web normalmente se utiliza como para red. Supongo que es mosca en la telaraña, ¿no? ¡Oh, no manches! Se ve increíble. No puedo superar esta parte. No puedo superar esta parte en donde vemos... A los diferentes tipos de hoogie woogie. Miren. Sí, son los colores de las manos. Tiene que ser este como un verde. Este como un rojo. Y luego aquí hay un amarillo y hay un azul. ¿Verdad? ¿O qué otra explicación le dan? Y el otro personaje que va a salir. ¿Qué es este? ¿Qué es la oruga? Mira. Es que lo muestran por muy poquito tiempo. Lo muestran por muy poquito tiempo. Ahí está. Es una oruga. Ah, se ve que va a estar increíble. Se ve que van a meter muchísimos personajes. Muchas más dinámicas. Esperemos que este capítulo 2 esté plagado de nuevas cosas. Y que sea mucho más extenso que el 1. Por favor. Porque no sé si recuerdan. El 1 se nos pasó todo enseguida. Esperemos que este capítulo 2 tenga muchísimo más contenido. Y que si no tiene tanto. Y con esto no quiero decir que no vaya a estar bueno. Pero me refiero a que si va a ser cortito. Que ojalá no se tarden en sacar un capítulo 3. Porque si no nos van a dejar con muchas ganas de muchas cosas. Pues vamos a ver otra vez al hoogies boogies. Al changuito azul en acción. Ya estoy ansioso porque salga la verdad. Lo malo es que creo que no dice cuándo sale. La descripción del video nada más dice. Mantente con vida en esta aventura puzzle única de terror. Trata de sobrevivir a los juguetes vengativos que te esperan en la fábrica abandonada. Utiliza tu grab pack para hackear los circuitos eléctricos. Explora todo el lugar y que no te atrapen. ¡Ah, la máquina! No, pues likeazo. Y obviamente ya estoy suscrito aquí al canal de Mob Games. Que es el canal oficial del juego. Díganme en los comentarios sus teorías. O si ustedes ya saben cómo se llaman todos los personajes que salen. Porque sé que son un montón. Se ve que son varios. Estoy bastante intrigado. Ya quiero que salga. Pero bueno. Ahora sí voy a estar bien pendiente para cuando salga el segundo capítulo. Para traerlo al canal enseguida. Y tener de nuevo al Hoogies Boogies con nosotros. Espero que sean divertidos. No olviden dejar su buen like. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Y como siempre. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!